Bueno, nos encontramos con Marité Valiente, porque ella está trabajando en la parte de prensa de la Iglesia, de nuestra Basílica, y nos va a hablar acerca de estos días en los que estamos viviendo la novena. ¿Cómo te va, Marité? Bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber venido, chicos. Sí, esto, bueno, es algo nuevo en Villa Rosario, dentro de la parroquia, lo que es el grupo de comunicación que nos ha formado el Padre Juan, hace muy poquito que está en Villa, y bueno, a él le gusta todo esto de que la Iglesia salga un poco a la calle, que se conozcan las cosas, ¿no? Y nos ha llamado a Ariel Rivero, a Fernando Orts y a Aldana Carniel, y bueno, quien les habla, para formar este grupo que, bueno, nos gusta, y aquí estamos como empezando, ¿no?, a llevar a los medios todo lo que se está haciendo en la parroquia. Y sí, justamente hoy empieza la fiesta, ya la fiesta de nuestra Virgen, empezó esta mañana, a las 7 de la mañana, la misa, después al atardecer va a haber una adoración eucarística todos los días desde las 17 horas, como bueno, para estar un ratito solos con Jesús y encontrarnos con nosotros mismos, y a la noche, la novena, que tenemos 19 y 30 lecturas de intenciones, 20 horas el Rosario y 20 y 30 la novena. Este año, vos viste que todos los años vienen distintos sacerdotes a darnos la novena, bueno, este año va a haber ese cambio, lo impuso el Padre Juan, va a estar él solo, él va a ser quien durante las 9 noches, y bueno, y mañana, ¿no es cierto?, nos va a acompañar con su palabra, cada noche va a haber un gesto, va a haber un valor y una actitud que él va a destacar, y bueno, y nos va a hablar como ya nos tiene acostumbrados, ¿no?, con esta forma de ser tan buena y tan linda que llega a toda la gente, ¿no? Bien. Marité, bueno, también se va a hacer la transmisión por Canal 2, contame cómo va a ser, cómo está programado. Bueno, esa es una de las cosas que se planteó, apenas hicimos este grupo, de que todos los medios participaran, que lo llevaran a Villa, porque por ahí hay gente que no puede o no quiere, bueno, por lo que sea, y por ahí se prende a la radio o a la tele. Y bueno, con el trabajo de ustedes, que es increíble, maravilloso, que lo transmitan, y bueno, va a ser indiferido, por supuesto, 8 y 30 de la mañana, para los que se levantan tempranito, y a las 17 horas. Así que, bueno, es una idea excelente, y que también nosotros, desde nuestro grupo, felicitamos y agradecemos, ¿no? Por supuesto, a todos los medios en general, que son muchos aquí en la ciudad de Villa del Rosario, sobre todo las FM. Bueno, Marité, ¿algo que agregar con respecto a esto, que ya empieza hoy, me decís que comienza? Sí, bueno, son muchas las cositas que se van haciendo, y ojalá sigamos así, ¿no? Lo más pronto ahora vienen los ravioles, los raviolones, el domingo, en el Club de Abuelo. Las tarjetas que se han hecho son pocas, son 200, o sea, vamos a dar la cantidad, queremos venderlas a todas, por supuesto. Es una prueba, digamos, el Padre Juan quiere juntar a la familia, a la comunidad, no solamente a la comunidad parroquial, sino a todo Villa, por ahí hacerlo cada mes, cada dos meses, y bueno, ya irá ampliando la cantidad de tarjeta. En este caso salen 50 pesos para los mayores, 30 pesos para los niños, hay que llevar la vajilla y la bebida, y son raviolones, con salsa. Así que bueno, estar un ratito junto. Seguramente. Bueno, y adquirirlas allí en la Basílica. Sí, hasta hoy a las 7 de la tarde, porque la Secretaría cierra hoy, no vuelve a abrir hasta, bueno, en este caso es lunes, porque estamos en Patronales, sino en los días martes. Y aquí en esta esquina, al frente de donde estamos, en Luciana Paloto, es la señora que tiene, y pueden acercarse 25 de mayo y San Juan. Aquí durante todo hoy y todo el sábado. Bueno, con muy completa entonces la información acerca de la novena, ya te estaremos visitando por alguna otra cuestión al respecto. Sí, te quería decir que nos dio un poquito el padre la libertad de empezar a hacer algo con nuestro grupo, y hemos ya constituido, hecho, esta revistita, que se llama Minutos para Dios. Esto ya está circulando en la ciudad, pero vos vas a ver, si la van a ver, cuando la lean, dice salida providencial. ¿Qué significa esto? Que esto se va a hacer con el aporte de todos, lamentablemente, o no sé, bueno, económicamente siempre hace falta el dinero para poder hacer las cosas, entonces nosotros queremos, somos un grupito de cuatro personas, que le pedimos a Villa que nos ayude con un peso, diez pesos, lo que sea, cuando la reciba y quiere ayudarnos, nosotros recibimos para que todos los meses, de ahora en más, tengamos este Minuto para Dios. Y este folleto, esta revista, ¿cómo se está repartiendo? ¿Ustedes se encargan de eso? Sí, vos viste que Villa está dividida en varias comunidades, bueno, cada comunidad tiene la persona encargada, se la piden a ella, la colaboración también se la pueden dar a ella, si no a nosotros, a las personas que formamos este grupo, y bueno, para poder hacerla ya la próxima, tenemos idea, pero todavía no tenemos el dinero para hacerla, pero tenemos idea ya de pasar todo lo que pasó en las prepatronales, porque hubo nueve noches en donde hubo novenas en todas las zonas, la señora de la casa, estaba su casita, su garaje, y realmente fueron muy, muy lindas, se juntó mucha gente, el padre Juan está muy contento con lo que pasó en la prepatronal, así que también lo vamos a volcar en la revistita.